Bien, estamos de regreso y de esta manera pasamos a los breves locales. En materia de seguridad, la policía de Fayville anunció que estarán bajo auditoría por un equipo de asesores de Calea, Comisión de Acreditación para las Leyes de la Agencia Nacional, que busca que el cuerpo policial integre la acreditación nacional que les permita estar a disposición en cualquier evento de seguridad nacional. Esta auditoría se realizará el próximo 15 de noviembre. Y el Arkansas State Highway y el Departamento de Transporte se reunirán este próximo 5 de noviembre para discutir la ampliación de la Interestatal 30. Esa se encuentra entre el Highway 70 en el condado de Sillen y Service Street. State le invita al público al Open House, el cual se celebrará en la Iglesia Bautista Holland Chapel en Benton, Arkansas, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Reconstrucciones y reparaciones tomarán lugar en Little Rock, con lo que llevará el cierre de algunas vías. De acuerdo a Arkansas State Highway y el Departamento de Transporte, el pavimento de la I-430 será restaurado, al igual que la intersección de una de las vías principales. El tráfico será desviado a zonas de menor flujo de carros y este operativo se estará llevando a cabo desde el lunes 2 de noviembre hasta el día de hoy miércoles, aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta caer la tarde. Mayor información acerca de las vías que van a estar cerradas, no duden en visitar la página que ve en pantalla, al igual que la del Departamento de Transporte. Según un reciente comunicado de parte del Departamento de Censos de Estados Unidos, actualmente un 80% de los hispanos cuentan con seguro médico, lo cual significa que las tasas de seguro médico entre los hispanos han alcanzado un nuevo punto de referencia. Pero desafortunadamente los hispanos siguen siendo la minoría con la mayor tasa de carencia de seguro, ya que una tercera parte sigue sin obtener seguro médico. Lamentable noticia. Se cambia el tema y es que de acuerdo a antecedentes policiales, un policía o un oficial del Departamento de la Policía de Fort Smith, Scott Gordon, fue suspendido por 30 días sin goce de paga tras haber sido acusado por otro oficial de acoso sexual. El jefe de la policía anunció que dicha suspensión es el resultado de una investigación interna que ya Gordon ya venía presentando dentro del departamento. Cambiamos radicalmente de tema. Con la intención de ampliar la cobertura de noticias en Arkansas Central, el periódico El Latino hace una alianza con nuestra cadena Univision Arkansas para servirle mejor. Estamos muy contentos de poderles anunciar que Univision Arkansas, juntamente con el periódico Latino, estamos haciendo una mancuerna, estamos uniendo fuerzas para trabajar juntos y pues nada más yo puedo definirlo para servirle mejor a usted, a la televidente, a la persona que cada semana toma el periódico Latino. ¿Qué piensa y cuál es su expectativa acerca de esa temporada que vamos a estar trabajando juntos? Me alegra mucho que Univision y El Latino tengan este compromiso para servir a la comunidad, de eso se trata. Yo creo que la juventud tuya y los años míos combinados van a traer a ambas empresas un progreso y van a traer a la comunidad latina un mejor servicio. El Latino se distribuye solamente en Arkansas Central, en cinco condados. Tenemos casi 200 lugares donde dejamos todos los jueves en la mañana el Latino. Pero ustedes cubren un segmento al cual nosotros no llegamos, que es el poder movilizarse a ciertos lugares cuando el hecho ocurre. Nosotros como periódico semanario básicamente contamos la historia, las noticias están en manos de ustedes, ustedes son el noticiero que sale al aire más frecuentemente. Así que ese complemento de las cosas que suceden, de los eventos que favorecen a los latinos y de las personas latinas y no latinas que son parte de nuestra comunidad, yo creo que entre el esfuerzo de ustedes y el conocimiento que tenemos nosotros, vamos a crear mayor fuente de información, mayor fuente de educación y mayor fuente de entretenimiento para nuestra comunidad. Y debido a que la causa número uno de muertes en las mujeres son los problemas cardíacos, la Asociación Americana del Corazón se prepara para el gran evento de crear conciencia sobre la salud de este gran músculo. Vestido rojo, dicho evento tendrá un enfoque para las mujeres latinas de nuestra comunidad. Los problemas cardíacos son el causante número uno de muertes en las mujeres latinas y solo una de cada tres reconocen este grave problema. Las mujeres latinas también tienden a desarrollar un problema del corazón 10 años antes que una mujer americana. La Asociación Americana del Corazón estará proveyendo un evento enfocado en las latinas acerca de la concienciación de los problemas del corazón y cómo prevenir esas enfermedades cardíacas. Es para, especialmente para las mujeres, para que puedan venir y aprender y educarse en cuanto a la enfermedad del corazón, que muchos sabemos que es la número uno que mata a mujeres, hombres, no discrimina. El evento contará con clases de zumba, sesiones informativas de la salud, exámenes médicos patrocinados por Mercy Hospital y todo será en español. Cabe mencionar que también tendrán un área para los niños, donde también podrán aprender acerca de la salud. A la vez es un tiempo para la mujer especial. Esa mañana es un sábado, entonces es especialmente para ellas, para su persona. El evento se llevará a cabo en el Jones Center este próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 7 a.m. Si desean registrarse o tener más información, pueden contactar a la Asociación Americana del Corazón al número que se encuentra en pantalla. Un año más, el Little Rock se llevará a cabo el Festival Asiático 2015 y Univision Arkansas estará participando de este gran evento. Por 12 años consecutivos, el Asian Festival se llevará a cabo este próximo sábado 7 de noviembre del 2015 en las instalaciones de la Iglesia Mosaico, localizado en el 6420 Coland Lane, en la ciudad de Little Rock. Podrán disfrutar de diversidad de comidas, bailables, actividades para niños, premios y así conocer más de la cultura asiática. Un evento multicultural donde invitamos a todo el mundo, los asiáticos, los hispanos y todos los de Little Rock para participar en un festival, para conocer nuestras culturas y también para poder interactuar, para compartir comida, bailes y unas cosas para los niños también. Este es un evento 100% familiar y tiene un costo de 5 dólares de admisión por adulto y los niños menores de 12 años entran gratis. Univision Arkansas será presente para poder compartir con todos ustedes. No lo olviden, esto será este próximo sábado 7 de noviembre de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí nos vemos. Nueva pausa, pero al regreso los amigos de la prensa libre nos traen un resumen de las mejores noticias que serán publicadas próximamente. Nueva pausa, pero al regreso los amigos de la prensa libre nos traen un resumen de las 10 de la tarde.